No puedo desligar la física y la fisiología de esta charla, que es parte de lo que vamos a empezar a hablar a continuación. Para ello vamos a contextualizarnos primero un poco en un caso real de nuestra unidad. Aquí tenemos a este paciente de 25 años quien sufrió un accidente de tránsito, iba hacia su trabajo, conduciendo su motocicleta, se choca contra un camión de alto peso y sale despedido chocándose contra uno de los paraderos de las estaciones de Transmilenio. Ingresa pocos minutos después a nuestro servicio de urgencias con un trauma craneoencefálico severo dado por una escala de coma de Glasslook de 8 puntos. Y aquí tenemos unas imágenes iniciales en donde tenemos, aquí ven ustedes la primera imagen, no hay una lesión intraccial extremadamente relevante. Básicamente tenemos algunas contusiones frontales, un hematoma subgaleal. Pero fíjense aquí en la segunda imagen que es el control de las 6 horas, como de manera muy rápida empezamos a ver estos cambios y empieza a dematizarse este cerebro. Además de esto encontramos algunos hallazgos relevantes a nivel del tallo cerebral, por lo cual hicimos esta resonancia magnética que encontramos cambios indicativos con claridad de una lesión axonal difusa a grado 3. 25 años, no antecedentes, una persona que iba como cualquiera de nosotros a sus labores diarias y desafortunadamente le sucede este accidente y tenemos acá una situación complicada donde tenemos un edema cerebral que empieza a instaurarse rápidamente y por otro lado una lesión axonal difusa. Nos pone obviamente contra la espada y la pared en un escenario clínico bastante complejo y apenas es el primer día. Los diagnósticos de trabajo con los que se inició entonces este manejo, por supuesto pues un accidente de tránsito con un politraumatismo severo, tenemos un Marshall 2, Rotterdam 2 con una lesión axonal difusa a grado 3 como les mencionaba y adicional a eso con este trauma de altísima energía, una cantidad de fracturas de huesos largos, fracturas vertebrales, estallido de T5 con una estabilidad de la columna torácica, trauma cerrado de tórax con neumotórax y además ingresa en choque hipovolémico. Entonces empecemos a hablar primero un poco de la fisiopatología, de qué sucede en el cerebro agudamente lesionado. Lo primero que va a suceder entonces es que esa lesión o esa injuria inicial nos va a empezar automáticamente a alterar esas barreras y esas membranas que están en una meostasis perfecta, se van a interrumpir inmediatamente y esto nos va a llevar entonces a alteraciones en la dinámica de la barrera hematoencefálica, van a haber microambientes que se empiezan a generar de acidosis a nivel tisular en el cerebro, esto nos termina llevando un edema neuronal y hay toxicidad mediada por el glutamato, el metabolismo de estas neuronas va a cambiar por completo y esto nos puede llevar a apoptosis. El cerebro es altamente inmunogénico y la respuesta neuroinmune, aquí vemos a grosso modo toda la serie de cascadas que se están activando y esto aplica para cualquier tipo de lesión cerebral aguda que pueda presentar cualquiera de nuestros pacientes a los que nos vamos a ver abocados a evaluar en urgencias, pero de manera muy resumida vamos a tener básicamente ese edema que se puede presentar en dos tipos macro, para resumirlo, y es que esa unidad neurovascular que es la que tenemos aquí señalada en la parte de la izquierda, aquí perdón no coordino tan bien, se va a ver alterada, esa alteración como ya mencionamos mediada por múltiples mecanismos bioquímicos, inmunológicos, va a llevar a que esas uniones estrechas en la unión neurovascular se empiezan a dilatar, se empiezan a abrir y esa relativa hipermeabilidad que existe en la barrera matencefálica empieza a verse alterada y eso nos permite entonces una fuga de plasma, fuga capilar, como lo vemos aquí entonces en ese ejemplo del edema vasogénico aquí en la mitad y todas esas lesiones mediadas metabólicamente por el glutamato, toda esa alteración en las membranas, en los canales iónicos, nos va a llevar finalmente también a un edema citotóxico, edema de las neuronas, edema de los astrocitos y empieza a evolucionar esos problemas de edema que se empiezan a sobreponer especialmente en casos de trauma cranencefálico, aquí vemos los otros dos ejemplos de edema que se pueden presentar, ya mencionamos el citotóxico, el vasogénico, pero hay algunos que están como en ese intermedio que pueden ser el intersticial y el osmótico, aquí simplemente para recordarles que existen estos otros tipos de edema, pero fíjense como en los casos por ejemplo de trauma o de lesiones hipóxicas o de lesiones que pueden representar una alteración aguda en la dinámica de la presión intracranial, podrían sobreponerse en diferentes momentos de la evolución todos estos tipos de edema y eso hay que tenerlo en cuenta, no podemos avanzar entonces sin hablar de la doctrina de Monroe Kelly, yo aquí le he puesto versión 2.0 porque vamos a incluir algunos otros aspectos adicionales a los que el profesor Monroe originalmente describió por allá en 1783, en qué consiste la doctrina, básicamente es el equilibrio que existe entre masas, cuando hablamos de masa estamos hablando de volumen y por el principio de Arquímedes volumen es cualquier cosa que ocupa un espacio tridimensional en el espacio, entonces siendo los componentes intracraniales que están encerrados dentro de una ovea que es inextensible, que es ese cráneo, el equilibrio tiene que ser extremadamente delicado y cuáles son los componentes de ese equilibrio, básicamente tenemos lógicamente la masa encefálica, tenemos el volumen del líquido cefalorraquidio y tenemos el volumen sanguíneo que está repartido entre el volumen venoso y el volumen arterial, cualquiera de esos cuatro que se altere o que aparezca un quinto que usualmente está representada por una masa de aparición, pues puede ser subaguda crónica o aguda, nos va a alterar completamente esa dinámica de presiones, estamos hablando entonces de la relación entre presión y volumen como lo estamos señalando aquí en esta curva y cada vez que hablamos de la relación entre presión volumen estamos hablando de una manera directa de la representación de la distensibilidad y en este caso la distensibilidad de las estructuras intracraniales, fíjese como entonces esa capacidad de compensarse es agotable, aquí entonces estamos viendo como el volumen puede aumentar hasta cierto punto, pero luego de ese punto en el cual se supera esa capacidad de compensarse se va a generar lo que se denomina la rodilla de la curva de presión intracranial e inmediatamente después el ascenso en la presión intracranial se vuelve exponencial a muy pequeños cambios adicionales en los volúmenes de esas compensaciones intracraniales, lo cual nos va a llevar entonces a la progresión rápida de hipertensión intracranial si no se hace algún tipo de intervención y el desenlace final pues van a ser los síndromes de herniación y parada circulatoria cerebral si estamos hablando entonces de ese riesgo de síndromes de herniación, de alteraciones en el flujo que pueden llevar a parada circulatoria cerebral y por lo tanto a muerte encefálica tenemos que hablar entonces de presión de perfusión cerebral que es una de las cosas que tenemos que tener siempre en mente para cuidar, preservar y mantener en los rangos más ideales posibles ahora la pregunta es, ¿qué es presión de perfusión cerebral? uno se va a los libros y básicamente encuentra que es la diferencia entre la presión arterial media sistémica y la presión intracranial, ¿será que es así de simple? pues probablemente no y por eso aquí le hemos puesto este apóstrofe de doctrina de Monro Kelly 2.0 la dinámica y la interrelación entre todas estas masas que hemos mencionado es compleja pero no solamente estamos hablando de volumen, estamos hablando de fluidos, ¿cierto? de las dinámicas de esos fluidos y si estamos hablando de dinámica de fluidos y presiones, estamos hablando de resistencias y si estamos hablando de resistencias, estamos hablando de cómo ese flujo tiene la capacidad de moverse a través del sistema y por el principio de continuidad debería entrar y salir esa misma cantidad de volumen todo volumen que ingrese y no salga va a representar una acumulación progresiva de volumen y por lo tanto aumento en la presión dentro del cráneo por eso hay que considerar también cómo es la dinámica de ese sistema venoso cómo es la dinámica del volumen de líquido cefalorraquido y recordar nuevamente que tan pronto se supere esos márgenes de compensación los cambios que se van a presentar van a ser súbitos pero lo que les quiero mostrar en esta gráfica además de que va a subir la presión de una manera inversamente proporcional podríamos pensar que el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto el aporte de oxígeno y de nutrientes a las neuronas va a empezar a disminuir progresivamente esto simplemente para hacer mención al concepto de Lund donde de forma muy resumida nos está hablando que ellos plantean la dinámica de todas estas variables a nivel cerebral e intracranial como resistores de Starlin ¿qué quiere decir esto? que tenemos básicamente la relación entre presciendes, corriente arriba que es como la presión arterial por eso la presión arterial media sigue siendo un determinante fundamental mueve el flujo de sangre que va a entregar los nutrientes pero ese flujo de sangre tiene que moverse a través de una cantidad de arteriolas y luego capilares y luego vencer una serie de presiones dinámicas en esos capilares para poder seguir avanzando para seguir avanzando tiene que haber siempre un gradiente de presiones que es lo que determina el flujo y luego tener esa capacidad de salir en el flujo venoso que sería la presión corriente abajo esto entonces nos ayuda a entenderlo mejor si pensamos en una cascada quiere decir que todo viene corriente abajo y para que esa cascada siga con ese flujo como lo hace y la corriente venga desde arriba hacia abajo y uno piensa pues es simplemente la gravedad resulta que es lo que se está generando siempre es un gradiente de presiones para que no se olviden siempre que exista un gradiente de presiones vamos a tener flujo y eso nos lo explicaba de forma sencilla la ley de Ohm y la ley de Poisson en el cual pues básicamente lo que estamos mencionando siempre tiene que existir un gradiente de presiones lo cual nos quiere decir que esa presión de perfusión cerebral va a depender en la relación entre volumen de flujo sanguíneo las resistencias que existen para que se mueva ese flujo sanguíneo los contenidos de oxígeno y por lo tanto pues el consumo metabólico entonces tenemos que integrar todo esto ¿para qué integramos todo esto? para poder entender que el flujo y la autorregulación vascular cerebral son aspectos relevantes cuando estamos hablando de edema cerebral e hipertensión intracranial ¿qué quiere decir autorregulación vascular cerebral? que independientemente de lo que esté sucediendo sistémicamente y de los cambios en la presión arterial en el CO2, en el oxígeno y demás el cerebro va a ser capaz de autorregularse entre unos márgenes para mantener constante el flujo sanguíneo cerebral ¿cuál es el problema del edema cerebral y la hipertensión intracranial? que estos límites inferior y superior de autorregulación se pueden ver alterados a tal punto que se pierda por completo la autorregulación vascular cerebral o que esos márgenes terminen estrechándose en extremo y eso nos hace que las intervenciones que realicemos podrían ponernos en riesgo bien o de hipoperfusión cerebral porque si estamos por debajo del límite de regulación inferior la caída va a ser progresiva en el flujo sanguíneo cerebral y esas arterias cerebrales van a terminar generando un colapso pasivo termina la presión crítica de cierre y ahí empieza la isquemia y empezamos a tener problemas pero si superamos el límite superior de autorregulación lo que va a suceder entonces es una vasodilatación pasiva lo cual nos va a llevar a un aumento progresivo en el volumen de sangre que está entrando al cerebro y por lo tanto se nos va a empezar a aumentar la presión intracranial tenemos problemas ¿cierto? eso quiere decir que hay que entender este concepto para poder aplicar medidas terapéuticas eficientes ¿qué pasa entonces con la autorregulación en situaciones de hema cerebral? aquí entonces tenemos lo tenemos manifestado como hablamos puede perderse por completo o puede hacerse más estrecha en los libros clásicamente uno encuentra que la autorregulación podría estar a cifras de presión arterial media entre 50 y 150 y lo que traigo acá con este ejemplo es que para este paciente por poner un ejemplo pues está mucho más limitada y está más o menos entre 80 y 100 y esto pues son dos referencias diferentes en donde típicamente se puede reproducir esto ¿cómo está la autorregulación de nuestro paciente? pues aquí tenemos una curva que nosotros hemos construido en la unidad en base a el monitoreo con doble transcranial y aquí entonces tenemos las velocidades medias de flujo representándonos ese flujo sanguíneo cerebral y la presión arterial media del paciente fíjense cómo la distribución es absolutamente clara entre los límites superior e inferior que están completamente alterados en lo que uno lee usualmente y el paciente tiene la capacidad de regular y de mantener las velocidades más óptimas y las presiones más óptimas en un margen que está entre 80 y 100 milímetros de mercurio esta es la curva de autorregulación vascular cerebral real que hicimos para el paciente que les mostré en las primeras diapositivas fíjense entonces si permitimos que se nos suba más de esa presión arterial media caemos en hipertensión intracranial si permitimos que se disminuya por debajo de 80 tenemos riesgo de isquemia entonces ahí empezamos a darnos a esa idea de cuáles pueden ser esas metas macro de protección cerebral ¿qué pasa en el trauma? el trauma es bastante complejo desde el punto de vista de autorregulación y de regulación de flujos porque va a tener diferentes fases podríamos englobarlas en estas tres que es la forma más sencilla de pensarlo y es que en los primeros momentos post-trauma lo que va a suceder es hipoperfusión cerebral ¿qué pasa entonces? el cerebro entra en un estado como de conmoción y esto hace que la regulación vascular cerebral vaya hacia abajo ¿qué traduce esto? que el paciente fácilmente puede quedar hipoperfundido y si se queda hipoperfundido no nos damos cuenta y no optimizamos la presión arterial media sistémica del paciente ahí es donde empiezan en los controles seriados aparecer infartos aparecer zonas de isquemia en territorios frontera y tenemos obviamente problemas ahí es donde ustedes tienen un rol supremamente importante porque ustedes son los primeros que van a tener contacto en estas primeras horas entonces tienen que tener muy en cuenta que lo más probable que esté pasando en ese paciente es que el cerebro esté hipoperfundido porque estamos precisamente en esta fase y eso es lo que está haciendo entonces es que necesitemos optimizar la presión arterial media y que en trauma clanecefálico severo no podemos permitir ni episodios de hipotensión ni hipotensión permisiva ¿cuál es el objetivo de monitorizar? pues lógicamente salvar vidas guiar terapias y que los resultados sean los mejores posibles para los pacientes el hecho de intentar conocer cómo son las dinámicas de presión de flujo y de autorregulación en el paciente pues nos permite obviamente orientar terapias y si el paciente está monitorizado invasiva o no invasivamente porque muchos de ustedes seguramente trabajan en diferentes unidades de cuidado intensivo como médicos hospitalarios tienen la necesidad de conocer cómo es la morfología de la presión intracranial y no solamente los valores absolutos porque como ya hablamos relación presión volumen nos está hablando de distensibilidad entonces no es lo mismo tener presión intracranial de 20 con esta curva que es completamente normal a tener así como lo vemos acá un cerebro entonces distensible a este que tenemos aquí en este otro lado que tiene 16 de pic pero tiene una morfología completamente alterada con un componente P2 picudo y eso nos está hablando que tenemos un cerebro no distensible y esto lo hacíamos todo el tiempo evaluándolo con mi profesor Carreño a quien siempre intentó hacerle un pequeño homenaje en todas estas conferencias así que es importante tener en cuenta no solamente el valor cuantitativo sino cualitativo y conocer la semiología de esa dinámica de presiones que es lo que les resumo acá lo hablamos inicialmente entonces de hecho de no tener las intervenciones tempranas y que permitamos que la presión intracranial siga aumentando que tengamos un componente P2 alto con malas distensibilidades estamos permitiendo que en final el flujo sanguíneo cerebral empieza a comprometerse a más alta la presión intracranial las presiones que están rodeando los vasos sanguíneos pueden empezar a superar esa tensión transmural de los vasos lo cual los termina comprometiendo la presión de perfusión cerebral y nos termina llevando entonces a ese riesgo de infarto disquema y por lo tanto peor pronóstico así que en resumen de este segmento de la charla la presión de perfusión cerebral óptima no puede ser simplemente considerar la presión arterial media y lápiz sino que hay que ir un poco más allá ya hablamos que si no lo intervenimos tenemos riesgo de avanzar a síndromes de herniación ese edema puede progresar de manera importante tengan en cuenta la clínica para empezar a sospechar cuando un paciente tiene un edema cerebral que está avanzando que puede presentar síndromes de herniación como una herniación subfalsina una herniación trastentorial que puede ser central ascendente o descendente una herniación uncal o una herniación tonsilar esto hay que tenerlo muy en cuenta y hace parte de la semiología del paciente neurocrítico que ingresa a urgencias ahora bien las estrategias de manejo les voy a dejar recomendado dos referencias uno de ellas es esta que es hace parte del NLS que es el Emergency Neurological Life Support la Sociedad Americana de Cuidado Neurocrítico ha diseñado unas guías pensadas en los escenarios de urgencias en donde de una manera estructurada podríamos abordar entonces con un enfoque semi-algorítmico las diferentes emergencias neurológicas que se pueden presentar en urgencias y para este caso pues acá les traigo a mención entonces el algoritmo de hipertensión intracranial o herniación en el cual tenemos varias medidas de intervención y el algoritmo de Hopkins que también nos lo resume de la misma manera enfocados en qué está sucediendo con esa doctrina de Monroe Kelly cuáles son los volúmenes que están alterados y por lo tanto con base en ello cuál es la intervención que tenemos que realizar si hay una alteración en el drenaje venoso lo que tengo que controlar entonces es la posición de la cabecera de la cama controlar la ansiedad controlar el dolor controlar las convulsiones de ese paciente si es que se están presentando alteraciones en el volumen arterial ya sabemos tenemos que mantener una presión arterial media constante no permitir valles de hipoperfusión porque eso inmediatamente se va a ver correlacionado con caída en la presión de perfusión cerebral no hiperventilamos los pacientes esto va a hacer que los vasos sanguíneos se cierren y termina hipoperfundiéndose mucho más fácil el paciente problemas del paránquima cerebral pues ya lo hablamos edema cerebral que médicamente lo vamos a manejar con soluciones hipertónicas manitol solución salina cuál es mejor qué hago no importa manéjelo manéjelo con lo que tenga la mano idealmente solución salina hipertónica 7.5% tiene una mayor tasa de efectividad en disminuir la presión intracranial pero si no lo tiene no importa aplique manitol lo importante es que haga algo y que piense en mejorar esa dinámica de presión intracranial en el paciente y si las medidas son insuficientes pues llamaremos aquí a nuestros amigos neurocirujanos y definiremos de manera interdisciplinaria si el paciente puede ser candidato a una resección de masa a una cranectomía descompresiva o incluso llamar al cirujano será que el paciente lo que tiene es un síndrome de compartimiento abdominal y eso lo está llevando hipertensión intracranial y demás cerebral pues lo que toca hacer es abrir el abdomen y descompartimentalizarlo y finalmente pues si el problema es de hidrocefalia o de drenaje líquido cefalorraquidio pues habrá que derivarlo entonces mis recomendaciones aquí en resumen mantengan la cabecera a 30 grados mantengan siempre el paciente eubolémico la hipovolemia mata la hipervolemia mata manténgalo eubolémico manténgalo normocámnico manténgalo normocémico mantenga una presión arterial media ideal que es cuanto intente al menos llegar a 90 y evite valles de hipoperfusión globalmente esto de que estamos hablando mantenga signos vitales normales bien asegure la analgesia del paciente el paciente con dolor se agita el paciente con dolor agitado se puja y hace hipertensión intracranial y todo esto les puede llevar entonces a neurodeterioro en resumen caída dos puntos de la escala de coma de Glasgow pero van a tener que chequear también clínicamente todo lo demás que está sucediendo si ven la oportunidad pues tendrán que hacer mano de las soluciones hipertónicas y neuromonitoricen el mejor neuromonitor es un médico y una enfermera bien entrenados que tengan esa sagacidad para identificar rápidamente los cambios clínicos y eso cuenta ¿listos? resolver el choque cerebral si no trabajamos entre todos para cuidar el cerebro desde el primer momento no vamos a lograr los mejores desenlaces aquí tenemos un ejemplo rápido de un paciente craniectomizado en gran edema una cantidad de lesiones intraparenquimatosas aquí lo tenemos ya al primer mes posterior al manejo aquí lo van intentando ya cepillarse hacer medidas básicas al cuarto mes ya lo vemos aquí entonces avanzando perdón que se me corrió aquí la censura para el paciente pero lo vemos despierto conectado haciendo órdenes y posteriormente pues ya avanzando en su proceso de rehabilitación pero eso se logra con trabajo en equipo de todos equipo me refiero a enfermeras a médicos a terapeutas a los químicos farmacéuticos y la segunda referencia la tercera referencia recomendada es darle una mirada al protocolo cívico que les va a ayudar a organizarse mentalmente en las medidas que uno puede ir escalonando en un paciente neurocrítico por lo tanto el manejo del edema cerebral y la hipertensión intracranial tiene que ser multidisciplinario nadie en medicina puede hacer todo solo todos suman enfermeros médicos rehabilitadores químicos farmacéuticos hay que identificar los riesgos de cada fase del edema como les mostré en las curvas y si tiene trauma craneocefálico es esperable que eso vaya a fluctuar en el tiempo y hay que buscar estrategias para conocer el cerebro del paciente para poder hacer intervenciones coherentes con la fisiología de lo que estamos viendo y si no sabemos qué hacer pues pidan ayuda nunca se queden solos muchas gracias y si no se queden solos